Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo pueden reproducir música sin conexión en SoundCloud. Así que pues, vamos por ello. Bien, vamos a ver nuestra aplicación de SoundCloud. Y en este momento, como pueden ver, yo tengo internet y puedo reproducir la música sin ningún problema. Ok, ahora, si lo que yo quiero, pues, es reproducir la música sin conexión a internet, pues esto no me va a dejar realizarlo ya que se necesita internet. Pero, lo que podemos hacer es que se haga una memoria caché. Para eso lo que vamos a hacer es deslizar todo lo que es la música hasta terminarla. Ok, de esta forma. Y después vamos a irnos hacia atrás. Vamos a volver a poner la música para que se quede guardada. Ok, voy a dejarla ahí. Lo que vamos a hacer es cerrar, pues, lo que es SoundCloud. Y después vamos a desconectarnos de lo que es internet. De esta forma. Ok, como pueden ver ya está desactivado mi Wi-Fi. Lo único es que voy a abrir SoundCloud. Vamos a esperar a que cargue. Y vean, aquí ya tengo lo que es, pues, la canción que estaba tocando. Y simplemente le voy a poner Play. Y vean como ya avanza. Como pueden ver, pues, está con la memoria de caché y se puede escuchar sin ningún problema. Entonces, lo único que tienen que hacer, pues, es crear la memoria caché. Que es deslizar toda la canción, como lo hice en un momento. Y esto se guardará, pues, en tu memoria del dispositivo. Para que tú puedas escuchar cualquier canción sin conexión a internet. Y la verdad es súper fácil y útil. Entonces, pues, espero les haya ayudado, chicos, este pequeño truco de SoundCloud. Si necesitan nuestra ayuda, pueden dejarlo, ya saben, aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síguenos en nuestra cuenta de YouTube.